Música Muy buenas a todos, soy Bensi chicos Y bienvenidos a un juego random en el caso Estamos en un juego que me habéis enviado que se llama Kit Out de Youtube Troll Es decir, que vamos a encontrarnos como un pequeño Troll de los que van por Youtube y diciéndote Dislike porque dices berenjena Por ejemplo, y cualquier otra excusa Para poder darte por el culo Pues en este caso venimos a clickarle y a darle Una lección a este troll de Youtube Para que se vaya, pues yo que sé, a Twitch TV A Dailymotion, a Pornotube, a donde quiera A dar por el culo, nunca mejor dicho A ya Pornotube, pero bueno sin más Vamos a darle a Play, he estado jugando un poquito para ver de que iba el juego Y aquí por el troll, lo, 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 vale Tenemos que, ahí está, míralo Como veis está en la pestaña de Youtube Dándole dislikes, creo que a PewDiePie en este caso Jaja, y voy a darle Dislike en todos los vídeos Y copipastear El spam para dar por el culo en plan Nadie me va a parar, te doy dislike Y todos van a dar dislike Y ahí tenemos los jugadores En la base secreta de donde vamos todos los Youtubers Mira, los amigos de PewDiePie están aquí Necesitan vuestra ayuda Vale, tenemos que darle por el culo a este troll Entonces en este caso vamos a tener que patear Al troll de Youtube, ahí lo tenemos Mirad, mirad, mirad como se ría Porque sabe que va a dar un par de dislikes Ok chicos, vamos a patear a este pequeño troll de Youtube A ver donde lo podemos lanzar Encima tenemos que darle con el Brofist Como bien estáis viendo aquí Puedo que quedear cualquier parte de la pantalla Yo voy a darle ya porque sé que salta más Y se va recargando como el poder a nuestra izquierda Y el troll va volando ¡Dale otro Brofist! ¡Dale otro Brofist! ¡Fest! Vale, como bien hay como distintas cosas En el juego para hacer y comprar Es decir, podemos comprar Pues a ver Para poder que salga más rápido Para que tengas más velocidad Con el troll y demás Lo que pasa es que tenemos que ir dándole todo el rato Hasta que conseguimos un montón de monedas Yo mientras los voy quiqueando Fuera de Youtube Dale un Brofist de esto Y que vaya volando encima de la gente Mira como sale a la calle Y ahí el troll, claro, en la calle no puede vivir Porque ellos son poderosos Dentro de su casa Dentro de Youtube Dándoles likes a todo el mundo ¡Ahí estamos! ¡Oh, Dios mío! Y bueno, si veis chicos Que me podéis enviar los juegos random que queráis A prosgamearroballajo.es O si no, por mensaje de Youtube Donde podemos patear a más trolls Y donde podemos hacer muchas cosas Voy a seguir dándoles sin parar Más que nada para conseguir El mayor número de monedas posible Ahí estamos ¡Uy! Ha salido muy lanzado con el Brofist, eh! Y ahí a la derecha sale el número de likes Sabe 300 likes ¿Cómo puede ser eso? Ok, voy a intentar comprar algo Porque creo que con los likes Podemos comprar cosas Mira, esto es Vale, el troll Cuando cae No, no, no Yo quiero Que el troll tenga más velocidad Al salir Ahí estamos Ahora el troll supuestamente Va a tener que salir más volando Cuando cae el suelo o algo así Vamos a salir con el Brofist Mira, mira, mira Toda la cantidad de likes Que estamos consiguiendo Pues que ahora solo llevo 110 No, no, yo creo que vuele más El troll Vamos a seguir pateándolo Vamos ahí ¡Toma! ¡Toma por culo troll! ¡Dale más! Eso para que aprendan Que no tienen que estar troleando Por YouTube ¿No? Seguimos recopilando likes Vamos ahí ¡Coño! ¡Veas! Pero por Dios Este juego es muy raro Me lo habéis enviado yo La verdad es que lo juego un poquillo Y digo, bueno Esto habrá que probarlo Y sí, es solo A mi querido ejército del Fulcón A ver, vale Ya tengo 290 likes Y yo voy a ir comprando cosas Porque mira Esto es para tener más likes Esto es para darle Con el PK Pero no Yo quiero, por ejemplo Que el troll salga aún más volando ¿No? A ver ¡Toma! A ver dónde sale ¡Uh! ¡Ale vamos con el! ¡Uy Dios mío! Ahora sí que vuela Ahora sí que vuela Aquí podemos obtener un montón de likes ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Está volando un montón ¡No! ¡La cabilla no! ¿Pero qué pasa? O sea, cuando cae la cabilla Se ve que el troll se va a tomar por el culo El que llevamos a darle otra ¿Eh? ¡Ay! Está muy lanzado ¡Dale un gofist! ¡No! Pero como que tiene que rebotar en la gente O sea, te la juegas mucho Cuando metes el puñetazo Vamos de nuevo No, no ha hecho nada Ok, de nuevo De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo ¡Dale, Vers! ¡No! Ahí tiene poca potencia, ¿eh? Poca potencia Necesitaba más potencia esto Bueno, va saltando encima de la gente Que eso es importante Para quitarle todos los likes ¡Vamos! ¡Encima de todos! ¡Llegamos a llegar a la ambulancia! ¡No! Encima va chafando gente por ahí, ¿eh? ¡Dale, Vers! ¡Dale! ¡Dale más! ¡Fucón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que ha salido volando! Pero ¿por qué lo estampo de esa manera yo? Vamos a ver Me coloco aquí Porque es que la estoy liando De una manera épica, ¿eh? ¡Dios! Vamos, Vers! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Por los aires! ¡Haré un Profista hoy! Para lanzarlo Ahí, perfecto, perfecto, perfecto Encima suena la esta de Pidupar Diciendo Profist Vamos, dale Con el señor Pidupar Haciendo juegos y todo, ¿eh? Es que es muy impresionante esto Vale, yo diría que este Tiene que ser el intento ya definitivo, ¿eh? ¡Dale, Vers! ¡Dale! ¡Dios mío! No ha salido tan lanzado Joder, joder ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Así que, bueno, sin más, chicos Creo que voy a viajar por aquí Espero que se haya gustado Y sabéis que dejando Mucho gusto vuestros comentarios Me dais muchísimo Y este ya podría ser El intento definitivo Ahora sí Ahora sí que puedo lanzarlo mucho Vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Cógele, cogele, Pidupar! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes esto! Ahora lo lanza Y tengo otra vez el puñetazo ¡Oh, ahora sí! Ahora sí que lo lanza Mucho, mucho, mucho Mucho, mira, mira, mira Cómo va volando Que parecen caras como de Justin Bieber, ¿no? Meto todo el office Mira, para el último intento Ha salido el más legendario, ¿eh? A ver si lo puedo bien enganchar Otro de Minecraft ¡No, no, no! ¡No, no, 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 maldito! ¡Mira la cantidad likes! ¡Pillados! Chicos, vamos a darle el último intento A ver qué tal sale A ver si puedo dar con la mayor potencia de la vida Mira cómo ha salido volando ¡Miren, miren, miren! ¡Uh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo tienen que enganchar el del pico de Minecraft ¡Mira el del pico estaba ahí ya, tío! ¡Oh, God! Vale, vamos a seguir dándole a esto, Fugón Vamos, lánzate, lánzate Lánzate ahí Ahí estamos Un bluffis para que se lance lo máximo posible Tiene que llegar el del pico Tiene que llegar el del pico Cuando pillas el del pico Es cuando sale el run cojonudo Creo que ahí está esto Vamos, acaba de pasar Acaba de pasar una maldita ¡Vamos! ¡Vamos, darte el bluffis! No llega, no llega, no llega ¡Oh, desvío! ¡Oh, desvío! ¡Qué rabia, eh! Vale, tienes que llegar como sea A la parte del pico Ahí, ahí, ahí lo he lanzado mucho ¡Dios, manda! ¡Mira, mira, mira! ¡Sale volando de globos! ¡Oh, God! ¡Combo, combo, combo! ¡Combo! ¡Combo, combo! ¡Dios! Pero, madre de Dios Ahora sí que lo lanza mucho, eh Madre mía, el troll Mira, mira la vida Madre mía ¿Cómo, cómo está? No, lo acabo de estampar Yo, mira, ahí estaba el del pico No lo hemos pasado Hemos pasado el del pico Que lo podía haber enganchado Y haberlo reventado ¡Vamos! ¡Otro del pico! ¡Ahora sí! Es el intento definitivo ¡Vamos, dale, 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 dale Del troll suyo Ya tenemos otro puño Lo lanza Y toma, puñatazo Que se le ha más lanzado ¡Oh, Dios mío! Ahora sí que le ha liado, eh Hemos conseguido el run Más épico de todos Bueno, ya sabéis, chicos Que el juego se llama Kick out YouTube troll Y que si hacéis puntuaciones épicas Me la podéis enviar por Twitter Para poder ver Qué es lo que hacéis He hecho 1960 likes Vamos, una cantidad épica Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Suscríbete!